Da la palma a ese rey, da la palma a ese rey, reciba tu bendición, reciba tu milagro. No tengo aquí, nada es seguro, solo mi Cristo, mi buen Salvador. No tengo aquí, nada es seguro, solo mi Cristo, mi amor. Levanta tu voz, deja que te lleve Se va a loquilar, se va a loquilar, se va a lo que pasa Se va a loquilar, se va a loquilar, se va a loquilar, se va a loquilar, se va a lo que pasa He seguido por problemas y situaciones difíciles Aquí está Dios, discúlpame para que te lleve Vene, vene, vete, vene' que te lleve Vene, 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 vene. Tu dejas in Tur, dejas in Yo dejas in Mi fuerza de valor Y el libertad que te toque No te va a quedar 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 Y el amor Solo me quita Mi fuerza de valor Más allá veremos el Señor 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si tuviera razón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abrántalo! ¡Abrántalo! Abrántalo ¡Abrántalo! ¡Abrántalo! ¡Alegría! 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 ¿Qué dice yo? Lecate, lecate, lecate ¡Llena, llena, llena, llena! 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 ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuan, 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 fuan un momento más, 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 un momento más No, 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 Dios quiere ser algo especial en tu vida en esta noche Alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz Levanta tu voz, levanta tu adoración, Él está viendo tu corazón, Él está viendo tu vida Él te dice yo estoy contigo Gracias Son solistas, 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 siéntense dichosas y en sus copas en esta noche Pueblo de Dios, adore, adore a tu Salvador Los que nos están viendo, por favor, adore un momento a su Dios Aquí podemos sentir la gloria de Dios Aquí se mueve la mano de Dios Te quiere llenar Siéntalo, quiere llenar Siéntalo Gózate, gózate Gózate, gózate Oh, te amo, te amo